Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un honor estar con ustedes aquí y lo que voy a hacer es hacer alusión a alguna información que surge de una investigación realizada con otros colegas y que estamos procesando esa información y que enfoca su objeto de estudio en la realidad de los barrios de menores ingresos de tres ciudades capitales de América Latina, Santiago, Lima y Bogotá. Y la razón básica es porque quisiera, por lo menos, dar una pincelada de cómo se vive la realidad del narcotráfico en algunos de esos barrios. Y hablo de barrios de menores ingresos a sabiendas de que el narcotráfico para nada se limita tan solo a esos barrios en su actuación. Lo que yo pienso hacer es dar cuenta de una encuesta, es la única encuesta que yo conozco que se ha hecho en barrios, esto es, no estamos hablando de municipios, sino que territoriales, llamadas barrios, seleccionados de manera aleatoria y que nos permite comparar visiones entre tres ciudades de dimensiones relativamente parecidas, aunque en otros respectos son bastante disímiles. Al finalizar, voy a hacer algunos comentarios a partir de la información que voy a mostrar respecto de las políticas públicas y los desafíos que tenemos por delante. Esta investigación tiene una parte cualitativa y tiene una parte cuantitativa, la encuesta se realizó en 27 barrios por ciudad y posteriormente se focalizó en dos barrios específicos que fueron visitados para hacer entrevistas con mucho mayor detalle a fin de obtener percepciones de personas que eran autoridades regionales, representantes de policía y también una muestra de vecinos. Una primera mirada de este paisaje es que en los barrios de ingresos medio bajos y bajos de las tres ciudades hay un número bastante menor de delitos contra la propiedad en Santiago con respecto a las otras dos ciudades. Aquí me está tapando la información, pero el robo en el hogar es notablemente mayor en Bogotá. En general el orden es mayor victimización en Bogotá, posteriormente Lima y al final Santiago. Cuando vamos hacia los delitos contra las personas que normalmente implican violencia, vemos que en Santiago nuevamente los números son inferiores a los de las otras ciudades. Para que ustedes tengan una idea y sin que las cifras sean comparables, la tasa de victimización para todo el país de la encuesta de victimización que se hace normalmente cada dos años es aproximadamente del 24 o 25 por ciento. Acá tenemos tasas de victimización inferiores. Cambia la película cuando se le pregunta a las personas no si ellos sufrieron un delito, sino si pueden indicar si hay ciertos tipos de hechos que ocurren con mucha frecuencia, casi siempre o siempre en el barrio donde habitan. Aquí no le estamos preguntando a las personas respecto de lo que perciben que sucede en la ciudad o en el país o en el municipio, sino que en buenas cuentas a lo que ellos perciben personalmente como consecuencia de experiencia propia o como consecuencia de contactos con otras personas que puedan ser vecinos o vecinas. Y aquí vemos una particularidad de Chile. Si es que en Santiago teníamos niveles de victimización bajos, la percepción respecto de la ocurrencia casi siempre o siempre de venta de drogas es la más alta de las tres ciudades, es muy alta. Naturalmente es una percepción. No se puede decir que esto de ninguna manera aquí late ni la cantidad de droga, ni la cantidad de bandas que la almacena, ni nada por el estilo. Pero da cuenta de una realidad que es una realidad compleja y que ciertamente le da un tinte bastante violento o por lo menos de mucha preponderancia ilegal a los barrios de ese tipo de origen socioeconómica, cuyos habitantes son de ese origen. Fíjense que la venta de drogas corresponde a un 55% de las personas entrevistadas en Santiago indican que ello ocurre, que ellos perciben venta de drogas en los espacios públicos con mucha frecuencia en sus ciudades, contra un 50 por 6% que sostiene lo mismo en Bogotá. Con respecto a otros eventos, claramente hay una diferencia de menor violencia respecto especialmente a los enfrentamientos entre pandillas y policías. Esos enfrentamientos son considerados mucho más numerosos en el caso de Bogotá, de Lima y solo al final se encuentra Santiago. Pero en cambio, cuando se les pregunta a las personas respecto de enfrentamiento entre pandillas con armas, bueno, a pesar de que Santiago tiene un porcentaje menor de personas que indican que esos hechos se dan con mucha frecuencia en sus barrios, no deja de ser apreciable que un porcentaje de un 23% aproximadamente indique que ese evento lo perciben ocurriendo con mucha facilidad en Santiago. Estamos hablando de una encuesta que se realizó en el año 2015. En consecuencia, aquí no estamos capturando los eventos del estallido social ni nada por el estilo, pero ciertamente indican una escala de confianza institucional que siendo muy superior en el caso de Santiago, sin embargo, no es mayoritaria respecto del gobierno, de los tribunales, del Ministerio Público ni de las policías. En el caso de las policías, más de un 38% expresa tener algo o mucha confianza con lo que crea una diferencia abismal con Lima, donde solo un 12% expresa lo mismo. Pero en general, uno diría que existe un nivel de confianza bajo. Ahora, ese nivel de confianza, a pesar de que se reconoce en un porcentaje algo mayor, que en general las personas están de acuerdo con la forma en la que actúa la policía, casi un 36%. Y un 38% sostiene que la policía generalmente tiene el mismo sentido de lo que es incorrecto o correcto que la persona entrevistada en el caso de Santiago. Cuando uno compila todas las preguntas y ve las respuestas de carácter más intermedio, regular o las respuestas más negativas, en general tiende a entregarse una visión que yo diría que es más o menos regular y en ningún caso es predominantemente positiva. Yendo a las preguntas más concretas respecto de la policía, y esto está en inglés, pero en fin voy a... Vamos a ver que en general la aprobación o los que expresan que es muy buena o muy buena al menos su percepción respecto de cómo la policía patrulla las calles, vemos que sigue siendo minoritaria, no es una mayoría. En general, en el caso de Santiago, la opinión mayoritaria oscila entre lo normal y lo bueno o muy bueno. Contrariamente a lo que se sostiene, o lo que ha venido sosteniendo, yo me acuerdo un artículo de CIPER de hace unos ocho años, que hablaba de que el Estado había abandonado completamente los barrios populares. La verdad es que el Estado sí está presente en esos barrios, no hay la sensación de absoluto abandono, pero sí una sensación de servicios sociales muy insuficientes y muy inferiores a los que tienen los barrios de altos ingresos. Por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas, no sé cómo mover esta cosa para no taparla, pero cuando se le pregunta a las personas si ellos creen que la policía atendería un llamado, ustedes van a ver que en general existe la impresión del público y en consecuencia no dejaría totalmente... Lo que contrasta con esta visión más periodística de una policía que deja a los ciudadanos sin responder a los llamados del público. Usted tiene confianza en que la policía responderá a los llamados del público, un 27% sostiene que tiene una confianza normal, mientras que otro 23% afirma que tiene una convicción muy alta de que lo diga. Es importante también decir que esta desconfianza a la policía, reflejar la encuesta, no se debe aparentemente al maltrato. Aquí nuevamente, en el caso de Santiago, casi un 56,5% sostiene que se sienten un porcentaje bastador a las otras dos ciudades, Bogotá y Lima. Entonces, ¿dónde se encuentran algunas de las dificultades acá? Una de las dificultades tiene que ver con que no existe en estos ciudadanos la percepción de que la policía esté haciendo lo suficiente respecto de los problemas del barrio. Solo un 21-22% tiene una opinión positiva al respecto. En particular, los esfuerzos de acercamiento no son percibidos como tan frecuente como les gustaría. Por ejemplo, cuando se les pregunta si la policía realmente responde a las necesidades y demandas, un 23,5% sostiene que creen fuertemente que es así. Ahora, en parte, esto obedece a la sensación de que no existe un trabajo coordinado con las organizaciones locales. Yo pienso que esto tiende a centrarse más en carabineros que tienen una función preventiva que en investigaciones que trabaja dirigiendo investigaciones judiciales. Pero es un hecho de la causa que existen estas sensaciones que son complejas. Los nombres de esos barrios por razones de convenio y de ética y para no victimizarlo permanecen ocultos bajo un seudónimo. Uno de ellos es Las Carmencitas de Pedro Aguirre Cerda y otra Los Copihües de la Pintana. Las Carmencitas corresponde a un barrio de los que se llaman emblemáticos, aquellos que se poblaron con participación directa en la resistencia al gobierno militar, especialmente durante las protestas. Y aquí quiero mencionar dos cosas para ir un poquito más centrando el comentario. Los niveles de victimización por robo, robo de vehículos o robo de accesorios de vehículos en Las Carmelitas y en El Copihüe son bajísimos. Estos son nuestros barrios en Santiago. Y eso pareciera un poquito, puede ser producto de la encuesta, puede ser producto de que la muestra no fuera suficientemente grande, pero en general las entrevistas cualitativas de alguna manera terminan ratificando lo que dice la encuesta. Asaltos y robos, si hay muchos en Los Copihües, que pertenece al municipio de La Pintana, pero son bastante bajos en la población emblemática, Las Carmelitas, que queda bastante más cerca del centro de Santiago. ¿Quiere decir que en estos barrios las personas están seguras? Fíjense el caso de Las Carmelitas, bajos niveles de victimización, pero un 81,6% sostiene que han visto o han sabido que ocurren casi siempre o siempre venta de drogas en el espacio público o en domicilios en su barrio. Los Copihües tienen un porcentaje menor, pero muy alto. Las Carmelitas, entonces, este barrio de un pasado político, es un barrio donde los vecinos reconocen que hay una frecuente actuación de organizaciones del crimen y que esto resulta en un 50% que se sostiene que es muy frecuente el enfrentamiento entre bandas y pandillas. Si uno va a las entrevistas, puede que ya requete pasado, pero uno llega a la conclusión de que hay dos fenómenos que ocurren en el interior del barrio, de estos dos barrios a los que me refería. Aquí se está entrevistando a la directora del congreso, la que sostiene, bueno, la gente recurre, los carabineros, los carabineros no llegan y entonces para ellos ya es normal la situación, se está refiriendo a tiroteos, en el sentido de que ellos son los que tienen que protegerse, que saben que si pasa algo tienen que tirarse al suelo, tienen que dormir toda la noche tirados en el suelo. Esta misma persona sostiene, sin embargo, que ella misma no ha sido objeto ni de asaltos ni de agresiones, pero lo que sí sostiene es que ella percibe, ella no vive tampoco en el barrio, ella por sí percibe que hay un sentimiento de desprotección. El reconocimiento entre vecinos lleva en segundo lugar a otro camino o a otra modalidad de reacción frente al barrio. La primera es una reacción de desprotección, la segunda es la reacción de negociación. Acá un dirigente social del Partido Comunista dice, mira, nosotros en realidad acá podemos caminar muy seguros. Te voy a poner un ejemplo. Anoche andábamos rayando en colaboración con el municipio para el tema de la feria navideña y llegamos a la esquina donde se trafica y allí esta es textual uno del grupo le dice le ofrezco la ayuda yo le traigo una huincha más grande de 5 metros ¿le puedo ayudar a rayar? Entonces no es que exista una guerra porque en definitiva los que están vendiendo drogas en la esquina son jóvenes de acá son los hijos de quienes participaron en la toma hace 40 años o más así es ¿cachai? Saben que no nos pueden ver que con nosotros no es conveniente tener guerras una religiosa del mismo barrio dice que en todas partes en todas las poblaciones pasan estas cosas pero uno hubiera esperado que en esta población emblemática la gente se hubiera organizado la gente hubiera puesto una oposición informal sin embargo cuando tú ves que el fenómeno no es externo sino que el enemigo está adentro resulta mucho más difícil organizarse que cuando había que responder frente a las tropas o a la policía en los años 80 bueno yo quiero aquí cerrar pienso que el narcotráfico constituye el principal desafío de seguridad del país en la vida naturalmente el narcotráfico se irradia en toda la ciudad creer que existe solo narcotráfico donde se almacenan o donde surgen inicialmente o de donde vienen o donde viven los que realizan el proceso al por mayor o el micotráfico es naturalmente absolutamente falso el principal mercado y el mercado más sofisticado está precisamente en los sectores de mayores ingresos pero el efecto sobre la vida el efecto sobre el temor de las personas se da en los barrios más de más bajos ingresos y en esos barrios de más bajos ingresos hay también una negociación que hace muy difícil la labor de la policía a veces lo que nosotros encontramos es que mientras más cohesión social menor victimización y al mismo tiempo mayor presencia de bandas organizadas o como se llama droga sino también armas y otras cosas en suma no es cierto no sería efectivo decir que aquí no hay esfuerzos se vienen haciendo esfuerzos desde mucho antes pero además con fuerza diría yo desde el año 2000 desde el año 2000 hemos tenido un conjunto de proyectos y programas que intentan realizar mejoramientos urbanos entregar recursos a las policías para actuar en el sector de los barrios del sector sur etcétera así es que pero claramente ese esfuerzo hay que evaluarlo y pensar en cómo enfrentar el futuro gracias bueno bueno y y y y y y